¡Escucha! No voy a ocurrir Voy a acostumbrarte a estar aquí Es así Soy para ti Dame unas horas Voy a simular que no es muy tarde Solo unas horas Nada más Dame una farsa Voy a celebrar que es como antes Vemos que pasa nada más ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Gracias, de tiempo, ¿no? 20 añitos Su nueva guarida Recién conocida No veníamos aquí ¿Verdad? ¿Ustedes no conocían el alto? No conocíamos el alto Ve tranqui, ve tranqui Es un poco de frío, pero bien ¿Han visto que estábamos al lado de la tea? Estamos lejos Sí, sí Pero linda vista Sí, sí Una heladera, pero linda vista Es parte del encanto que tenemos aquí Así que, por favor No, no, no Así los queremos Nos mantenemos Nos mantenemos, claro Y con la gente Nosotros Los viejos que están cumpliendo 20 años Y sí 20 años Qué barbaridad ¿Han festejado a lo grande? Como siempre Hemos festejado a lo grande Además hemos tenido un festejo por partido doble Empezamos con la reapertura del X Y bueno, la semana pasada en la live Y fue realmente una fecha bendecida Hemos tocado muy lindo Estaba lleno Como tiene que ser Así como Hemos tirado la casa por la ventana Musicalmente hablando Así que chochos Qué lindo Qué bien Qué bien Felicidades 20 años 20 años O sea, han pasado Imagínate Ya Han pasado volando Y a ver O sea, cómo ha empezado Cuando tú has llegado De viaje Los chicos ya Digamos, el Horacio, el Gabo Y los dos violeros fundadores Llevan un tempito tocando Probando vocalistas Y yo llegué el 2001 Y vivían ¿De dónde? Austria Con mi familia Mi papá es diplomático Y llegué Y como a las semanas De haber llegado Se me acerca un compañero Y me dice Che, están formando una banda Los chicos Están buscando vocalista Comenzamos a ensayar Y fue magia instantánea Ahí tocando Paranoide Pantera y Metálica ¿Tú cuántos años estás en Oz? ¿Los 20? Los 20, sí Ah, o sea, estaban creando ya O sea, estaban probando Era llegada así ¡Wow! Ay, ya Si a mí no era Oz, pues ¡Ya! ¿Y tú, Cato, cuándo entraste? Yo entré el 2003 2004 2004 Cuando, cuando justamente Terminaron de grabar El primer disco Sonidos de Humo El primer álbum Y de ahí Me invitaron Y yo, chocho Pues de una Porque son amigos Además Ucha, tocábamos bien Nos llevábamos muy bien Y de ahí Pues no paramos ¿No? ¿Han crecido Oz Por nada del mundo? ¿Por nada del mundo? ¿A qué edad han empezado? Es que, digamos Más o menos 16, más o menos O sea, han crecido juntos Yo estaba por cumplir 17 Yo y el Horacio y el Gabo Son un poco menores Así que éramos re changos Y el Cato entró Cuando teníamos Veinte 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 ¿Decinueve? Veinte Veinte Seguramente Seguramente No sé No me acuerdo Pero así, changos igual O sea, chichillos Y bueno, hemos crecido juntos Y el maestro ya lleva Diez años con nosotros